Y en el día de hoy, desde la comuna de Teniente Irala Fernández, partió el último cargamento de lo que sería el almuerzo escolar a las instituciones educativas locales. Esto fuera de lo que es el proyecto Hambre Cero. Con relación a este tema, estuvimos en entrevista con Laureano Emilio, secretario de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Teniente Irala Fernández. Estamos viendo que ahora están trabajando justamente para poder hacer llegar también estos alimentos tan importantes a las diversas comunidades. Según nos mencionaron y también la información que recibimos, este es el último cargamento que parte fuera de lo que es el proyecto Hambre Cero. Sí, así mismo. Esta es la última entrega de lo que es la parte municipal, almuerzo escolar, que son beneficiados 13 escuelas. 13 escuelas. Escuela Nueva Promesa, te voy a citar los nombres. Escuela Anaconda, Escuela La Esperanza, El Estribo está Aldea Santa Fe, Alegre, Carandá, San Carlos y Para Todo I. Y sería Pajel Chaco y Terrenal. Esos son los 13 escuelas. Y está también 12 de junio, Palo Blanco y Cazanillo. Esas son las escuelas beneficiadas de almuerzo escolar de 2023 a 2024. ¿Estos alimentos ya llegarían el día de hoy a estas escuelas o en la semana estarían llegados? Hoy estamos empezando la entrega, el día martes estamos entregando y mañana continuamos los restantes, que son los productos, frutas, carnes y todo lo que es condimento para los alumnos. Y realmente es un apoyo y beneficio muy importante para los alumnos del distrito. Y cabe destacar también que hemos aumentado la cantidad de escuelas. Hemos empezado desde los otros gobiernos que eran 10 escuelas nomás. Y ahora estamos aumentando 13. Y eso es un logro muy importante del trabajo del intendente para llegar a las escuelas, para los alumnos. Laura, ¿ya saben cómo se manejarían luego con el tema de hambre cero? ¿Cómo sería más o menos el mecanismo, el sistema de trabajo? Y después, esto ya termina de lo que es la parte municipal, ¿verdad? Y después veremos cómo empieza de lo que es la parte hambre cero. Vamos a ver cómo ellos trabajan. Creo que queda a cargo de desarrollo social directamente del gobierno. Pero nosotros estamos para acompañarlos también, facilitar las cosas que ellos requieran. Y estamos para trabajar en conjunto, para llegar a las comunidades del distrito. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.